Un maravilloso reconocimiento, este honor a quien honor merecen, una breve palabra de cada uno de ustedes. Solo decir gracias a todos ustedes. Muchas gracias por tomar en cuenta nuestro trabajo y que sigan cosechando éxitos. Buenas tardes. Entonces, primeramente quiero darles las gracias a Dios, luego a todos aquellos que creen en mi trayecto, a Fran Gómez, a J.C. Martínez y al pueblo de la Romana que quiero un fuerte aplauso para ustedes mismos por el gran apoyo que han brindado hoy. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Para nosotros es un enorme placer estar acá, venir desde Santo Domingo a recibir este premio, este reconocimiento. En la tierra donde está nuestra familia, nuestros orígenes, donde se conocieron nuestros padres, Baudílio Jiménez, Chachá y Fefa. Toda la familia que tenemos acá que nos llena de orgullo y a todos los organizadores de este gran evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes que están presentes. Le agradezco, gracias primeramente a Dios por este reconocimiento que me está otorgando la provincia de la Romana y también a Premio Oriente 2022. Y también hay que dar un fuerte aplauso a uno de los coordinadores principales de este evento. Porque a montar un evento como este se necesita planificación, tiempo y usted sabe que el tiempo cuesta mucho. A mi hermano Fran Gómez. Muchísimas gracias. Pero no quiero antes de este reconocimiento tan especial y además por esta provincia, a mi tía que en paz descanse, que vivió durante mucho tiempo aquí en la Romana, María Teresa Dolores Blanco, a la cual le dedico ese premio, que ella está en el cielo y sé que lo está disfrutando también. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido. Buenas tardes para mi servidor. Yo soy Cruz Monge. Y para mí resulta, esto es un premio internacional para mí porque yo soy venezolano. Imagínense ustedes, me siento muy complacido acá. Tengo que dar las gracias a C.J. Martínez y a Fran Gómez por este prestigioso premio que recibo. Y que me hace ver que sí valen la pena los 45 años de trabajo que llevo en el camino. Y felicitaciones. Son un maravilloso pueblo. La Romana y Santo Domingo entero. Gracias. Sí, buenas tardes. Jorge de León, el sobrero del mundo. Le voy a dar las gracias a nuestro marido también de la orquesta, a Fran Gómez. Yo quiero un fuerte aplauso para ese señor. Excelente, excelente persona y excelente coordinador. Yo les ofrezco algo. Nosotros somos compañeros. Tenemos la orquesta Jorge de León y Grupo Son de León. Tuvimos la oportunidad de trabajar en grandes orquestas. Yo soy santiaguero, dominicano de pura cepa. Johnny Pacheco, con Oscar de León, con esa grande figura. Y allá en Santo Domingo, aquí, tenemos las orquestas, la orquesta Jorge de León, para darle salsa al mundo. Quiero un fuerte aplauso para Fran Gómez, que me invitó a este prestigioso acto. Bueno, déjenme colocarme por aquí para que me puedan ver. Agradecer a los organizadores de Premios El Oriente. Y un de orden para saludar a unas cuantas personas que están acá, que entiendo que merecen mi saludo, por el afecto que me valen los mismos. A Pedro Reyes, quien está aquí acompañándonos, gran amigo hace un tiempo. Y una figura importante, porque en su momento también perteneció a una de las orquestas más importantes acá en República Dominicana, a los ríos del Caribe, que operaba desde la ciudad de Nueva York. Así que, a Pedro, saludito. A Tony Adames, gran amigo hace muchísimo tiempo, hermano de muchas batallas, y un gran pajador acá en nuestra ciudad. A Víctor Ramón Rosa, que fue quien me dio la primera oportunidad en radio, en noviembre de 1993, para nosotros hablar de cine hasta la actualidad. No existe en la región este de República Dominicana nadie que se haya dedicado a lo que estamos haciendo. Y es una pena, porque cuando desaparezcamos, se va a quedar nada más el recuerdo. Necesitamos fomentar más el aspecto cultural, para que sigamos creciendo en ese orden, porque hay mucha gente buena en muchos sitios. Antes de terminar, un saludo especial a nuestros invitados que vienen de Higüey, que han estado aquí pacientemente esperando, y haciendo gana, la verdad, con su presencia en estos premios. Hoy, J.C. nos reconoce con 27 años ininterrumpidos como comentarista de cine. Y quiero dedicar esto a mi madre, que la perdí hace dos años, producto del Alzheimer. Yo sé que donde quiera que ella esté, está conmigo compartiendo este premio. Y a todos aquellos que, de una forma u otra, han creído en nosotros de manera ininterrumpida. Me despido, invitándoles a que el próximo 21 del mes entrante, se estrena en República Dominicana, la película La Ciudad Perdida, The Lost City, donde tenemos una participación. Misma cinta que es producida y estelarizada por Sandra Bullock. Actúa además Brad Pitt, y también está Daniel Radcliffe, el ex Harry Potter. Y tiene una participación importantísima, este caballero que está hablando con ustedes aquí, porque estamos poco a poco dando los pasos para desde la Romana y la República Dominicana dar a conocer talento aquí en esta vía tierra, que aparte de República Dominicana se llama Quisqueya. Gracias. Bueno, ahí estuvieron las personalidades.